Hola y bienvenidos fans de LVGAMES, LVGAMES, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, Episodio 60 Las pequeñas no dan cuero, lo saben, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira estas de aquí como se van con aquella Confirmad mi teoría, hijas de puta ¿Cuánto cuero llevas? Mira cómo se van, mira cómo se van ¿Que cuánto cuero llevas? ¡45! ¿Mata 45 bajas? No, algunas sueltan más, pues dámelos Ah, había una puerta Bueno, ya está, deja las vacas ahí que... joder Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Después de la... del... ¿Qué ha pasado? Nada, 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 nada Después del despliegue ingenieril del anterior episodio Hoy toca seguir con la... Si tú lo llamas ingeniería eso Con la rústica construcción de... Tú tienes que buscarlo Máquinas de movimiento continuo y máquinas de viento de no sé quién Que son unas cosas que el tío suelta en la playa y se ponen a moverse solas Aún aparece un 100 pies, da como mucho más el rollo Una creo que salió en... en los Simpsons en un episodio Eh... pues si tú lo dices Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? O vamos a hacer... Mira, qué asco da, Josema Opa, yo voy a hacer un corra Los cochinillos y los cabretiños Hoy vamos a hacer... yo voy a hacer una tienda y Josema va a hacer otra Yo voy a hacer la que va a ser de los flechadores Pues aquello es la herrería, esto es la de mapas, aquello es la biblioteca Y aquí va a haber los flechadores Y tú, Josema, tienes que hacer la otra donde yo te diga Porque así limito tu capacidad de decisión Y disminuye las propiedades de que te equivoques Bueno Tú hazlo donde está la cabeza de dragón ¿Vale? ¿Y dónde está la cabeza de dragón? ¿Dónde es el pueblo? Búscala Ve al pueblo y busca la cabeza del dragón Ahí deberás construir mi santuario Por cierto, tenemos a Dolon Sí, ¿verdad? Está aquí abajo Esto es simpático, el Dolon este Míralo Bueno, no sé cómo se baja por aquí Lo he chapado Lo he chapado, puta mierda Van a parecerle bichos ¿Dónde tiene...? Allí, allí, allí Al lado de la biblioteca Se lo van a comer a Dolon ¿Y quieres que haga la granja aquí? Ajá Debería caberte ¿Y qué...? ¿No te cabe el pen en la guacha, acaso? No sé qué he querido decir ahí Vamos a olvidarlo No... No... Da igual Olvidemos eso Sí, ¿verdad? Estoy como muy... Muy... Muy obsesionado Acaba de salir cortometraje Historias para no... ¿Qué? Juegas a LOL Que no juegues al LOL, coño Que eso es de vírgenes Eso es de vírgenes Estoy muy obsesionado con lo de la virginidad Tengo que madurar Tengo que madurar Como las bananas Me gustan a mí verdes y duras A mí me gustan... En su punto Pero muy verdes es como muy dura No, a mí me gustan que estén duras Que me cueste metérmela en la boca Y que al masticarla sea la note ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Respeto Respeto tus decisiones No, porque si no me dejarías hacer las cosas Como me sale de los comis Has hecho un pareado Uy, qué bonita es la tienda esta Qué ganas tengo De hacerla toda igual Excepto los detalles Que la hacen bonita Porque me dan pereza Es que primero te la enseña Y luego te dice cómo construirla Lo cual le parece absurdo Entonces estoy esperando A que en el vídeo Le empiece a hacerla Ay, Dios Que mete memes ¡Ay, Dios! Que el meme tiene la marca de agua Ay, pero qué Pero qué puto maravilla De señor haciendo vídeos en YouTube ¿Qué año es esto? ¿Sabes? O sea, que ha puesto Que en el vídeo se ve que de pronto Pone un... La imagen de un señor Y tiene la marca de agua ¿Para que no se la puedan quitar? Del PNG No, no, no Cuando tú te buscas una foto Muchas veces tienen una marca de agua Ellas propias Las propias fotos Para que no la robes Para que no la robes Para que no se la roba Me puede decir En vez de... Joder, uno, dos Es que te voy a contarlo yo Hijo de puta Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pues el mío no pone nada Siete bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Y esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece 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 Quizá tengamos... Problemilla Picha No hay problema Que no solucione Una buena raya de cocaína Es muy fácil hacerte reírse Hay que decir cosas que no te esperas Eres más simple Que una polla Y te ríes Ahora no Pero de normal lo harías Porque estabas prevenido Estabas avisado Estabas preparado Meditabundo Atento y despierto Tendrías que jugar al juego del ganso, tío Yo lo he pesado, eh Es que es un puto juego de un ganso, colega Ya Pero es absurdo Como el humor que te mola a ti Para que yo ya he visto el gameplay entero Entonces ya no me haría tanta fantasía Pero tú aún eres virgen con el ganso Puedes dejar que el ganso te penetre No me extraña que le deras miedo a la chica aquella de teatro ¡Hala! Ya estamos con lo mismo ¿Qué pasa? No he dicho nada malo Que estás removiendo mierda del pasado Muy feo Eh Verdades como puños Da igual Pero no hace falta que me lo repinqués No pasa nada Tranquilo, hombre Aquí solo somos amigos Cuatro o cinco De todas las cosas que yo he hecho mal en mi vida Yo que sé Pues es una de ellas ¿Cuántas cosas has hecho? Pues unas cuantas Anda, pues sí que ponía numeritos Algo que te arrepientas de tu vida Acercadme a hablar No irme cuando dijiste lo de la rana Hija de puta ¿Sabe? Tú sabes Gracias Que así es el niño a veces, eh ¡Ay, que hay un creeper! A dormir, va Ahora me sale de los huevos ¿Cómo lo ves? Pues nos matan Pues te jodes y vayas A mí aún no me han matado ¿Sabes? ¿Qué, qué, 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 qué? Dilo, dilo ¿Qué has dicho? Que aún no te han matado Exacto ¿Hagún problema? Duerme, anda Ya que estás en la cama Ya que estás Ya que estás Al lado de la cama Duerme ¡Ay, hostia! Duerme Duerme ¿Qué tienes aquí? Duermo la de Brian Cosas Si te da la cama, gilipollas A dormir aquí ¿Qué? Si ya dormí Ya, hostia ¡Estoy durmiendo! ¡Gilipollas de mierda! Es que tampoco No me habrás quitado las cosas Te sormentaba la cabeza Apuñetazos Apuñetazos Tormentado Apuñetazos 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 ¡Ay! Toma Cristales Mira tus putos cristales ¿Eh? Corre, corre Gancho ¿Dónde está? No te veo ¿Dónde te has ido? No te he visto Bueno Tendrás que ir a por ¡Uh! ¿Qué decías? ¿Que habías iluminado La casa del herrero? Pues discrepo ¿Por qué? Porque acaba de salir Un creeper Como Pedro por su casa Y hay otro dentro Y hay otro esqueleto ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, no! ¡No! 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 A veces gritas Como una puta nena Ponte a trabajar Coño Que no haces Nada por nadie Nunca esperes Nada de nada Volvemos a hablar Volvemos a hablar De lo que pasaría Si la guacha Te dijera un tío Con otro hombre ¡Ya te lo dije! Si luego Tengo yo Lo mismo Pero Pues bueno ¿Qué se lo va a hacer? ¿Habrá que hacer un sacrificio? Hombre, no soy yo Yo solo sé Que en mí no va a entrar Nada Muy claro lo tienes Picarón Como dice Sofía Todo el mundo es bisexual Ya Bueno Permíteme dudarlo Ya Bueno Eso lo dice ella Porque seguramente Le intenta meter al Corisa Ideas en la cabeza Y otras cosas que no son ideas Pero La cabeza es de repente Una polla Un dildo por la oreja O sea que si Si a lo Corisa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por la oreja? Porque tú has dicho Porque intenta meterle cosas en la cabeza Tú digo Imagínate Por la Por la Pero por Eh, eh Que sí, que sí Ángel Que sí A me caso Eso no entra ahí No entra ahí Eso ¿Este de aquí? Y si Y si entra Lo hace doliendo Que va Que te pega un televercio ahí Si no Que no, que no, que no ¿Y con salida? ¿Eh? Ya Pero no es lo mismo Por la dilatación ¿Sabes? Hay cosas que se dilatan mucho Y otras que no Bueno ¿Tú te acuerdas Cuando Cristo dijo aquello De meter un camello Por el ojo de una aguja? Pues ¿Qué? ¿Perdón? Lo de meter un camello Por el ojo de una aguja Eso lo dijo Jesús Nuestro Señor Dijo Y cito ¿Sólo entrará En el reino de los cielos? Con esta voz tenía La reina de los cielos El reino de los cielos Creo que era Creo que era que dijo Maestro ¿Qué tiene que hacer Un pecador Para entrar en el reino De los cielos? No que va Y le dije a Jesús Maestro ¿Qué tiene que hacer Un pecador? No puedo Para entrar en el reino De los cielos Y le dice Cristo El fistro Cristo Le dice No te acuerdas ya No es que estoy Intentando colocar Bloques bien Y contar un chiste De mierda a la vez Que no es un chiste Pero que no Que no puedo hacer Dos cosas a la vez No sin mujer Lamentablemente No sin mujer Las mujeres tampoco Pueden hacer dos cosas a la vez A lo mejor la tuya ¿La tuya puede? Sí Marta sí Porque a ti te sale De los huevos Puede quererme Ignorarme a la vez Joder ¿Qué estaba ya hablando? Que Joder Es que No me concentro A ver Cuatro Es de cuatro por cuatro Vale Cuatro por cuatro ¿Y por qué ha puesto cinco? Pues eso es un normal Ya está Que Y le dice Como un pecador Que entre en el cielo Y dice Es más fácil Que entre un camello En el ojo De una aguja Que un pecador En el reino De mi padre ¿Un camello En el ojo De una aguja? Ah Entendió la azuca Yo me voy a decir La azuca La azuca El ojo De la azuca ¿Qué es una azuca? Yo qué sé Creo que es una azuca Mi polla con peluca Humillado ¿Te he? Ah sí Por tu madre una puta Te he humillado Te he dejado Aquí no hay nadie Que te ría las gracias Aquí no está Brian Para escucharte Aquí tú estás A mi merced Claro Porque yo tengo El OP Y sería tan fácil Como hacer Barra OP Minero 77 Pero eso Hasta CLP3 No va a pasar Sí CLP3 Esto es OP Madre mía Va a ser tan guay CLP3 Cada vez que Cada vez que Lo pienso Vas a disfrutar De una manera Con CLP3 Cada vez que pienso Lo divertidísimo Que va a ser CLP3 Y lo rápido y corto Que será Puede ser ¿Por qué? Sí Siempre pasa Rápido y corto Rápido y corto ¿Por qué? Ah vale Yo que sé Yo no hablo de De ese CLP3 Yo hablo de CLP3 La verdad La serie La buena No te pongas medallitas Que siempre Yo digo la serie No Pero la El proceder Hombre Claro Va a ser un desastre Aquello Pero como siempre ¿Pero esto? ¿Pero dónde? ¡Ay Dios mío! ¡Que se te ha caído! ¡Evergüente! ¿Qué? Que se te ha caído ¿El qué? ¿El server? No, gilipollas No lo has pillado ¿No? Nada Da igual Me cuesta mucho Hablar de sexo A la vez Que coloco bloques Que coloco bloques En un orden Súper absurdo Que está haciendo Este hombre de Dios Yo me estoy calando En su puta madre 30.000 millones Venga va Háblanos de tu pene A ver Ya que te has metido Ya que te has metido Ya que te has metido En el fregado Ahora sal No, de mi pene No puede hablar Porque tú lo digas Hablo yo Pero si tampoco Lo has visto Y lo quieres ver Pero tu pene Hablábamos Otras horas Pasaba Siempre que quedábamos Acabábamos hablando De tu pene Yo no sé Sí, sí Fue un tema Bastante Pero años después ¿Eh? Eso te pasó Cuando yo estaba En primer bachillero Así Años después Seguíamos ahí Dándole la matraca No ¿Cómo te pasó? ¿Cuánto llevas sin Sin capuchón? Sin capuchón Sí Uy, ese es verdad Ay, que me equivoqué Pedazo de puta Madre ¿Cuánto llevas Desvirilizado? ¿Desvirilizado? Desvirilizado ¿Tú crees? Nunca he sido muy hombre Pero Mira que yo soy muy viril ¿Eh? Y aunque Enrico Te canto una canción Que podría dejar Peña a tu madre Te canto una canción ¿Qué? Que si te canto una canción ¿Por qué no? No tengo opción ¿Verdad? Si me dices Que no quieres Si no dices Que no la canto No la canto Pero te va a hacer gracia Bastante buena es Vale, vale Tócamela 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 Momento que tenga claro Como coño va a hacer Este hombre Lo que va a hacer Yo no sé A qué esperas Para tocármela Estoy mirando El vídeo Un momentico Que hace cosas Muy raras Este señor ¿Dónde que diste? Ni cago Vale Aquí le voy a poner No Esto va En un lado Ese no va aquí Ese va aquí Este señor Me está mareando La perdí Pero de una manera Vale No sé Tus escalas Por lo tanto Eres muy dueña De ir por ahí Diciendo Que la tengo Muy pequeña Eh Fuck No me la sé Ah Empieza bien Entonces La tengo muy pequeña Eh Ah Y me faltas Una frase Con esta manera No está Su tamaño En honor A la verdad Ah Fuera de las leyes De la relatividad Y aunque en rigor No es mejor Por ser mayor O menor Es tan solo Un burto Rumor Pero como veo Que por ser Tutancotilla Va de boca en boca Y es la comidilla En vez De esconderme Como haría Una avestruz Tomo mis medidas Hágase la luz Y aunque en rigor No es mejor Por ser mayor O menor Una encuesta Hecho a mi alrededor Trece interesadas Respondieron A esta encuesta Una de las cuales No sabe No contesta Y de las restantes Se me puso Como veis Se me puso En contra La mitad Es decir Seis Y aunque en rigor No es mejor Por ser mayor O menor Seis Estuvieron A mi favor ¿Ya? No No Pero tengo que pensarla Puedes Puedes Tranquilo No pasa nada Y si hubo quejas Y si hubo quejas Fue por su No Y si hubo quejas Fue de seguro Por su rendimiento No por su volumen Y las alabanzas Que tan Que también hubo Un montón Hay que atribuirlas A una cuarta dimensión Y aunque en rigor No es mejor Por ser mayor O menor Es que a veces Soy muy Cumplidor Mi mujer me dice ¿Sabes que prefiero? Como tú ya sabes La del jardinero Que sepas Que tamaño Estáis A la par Solo que la suya Es mucho menos Familiar Y aunque en rigor No es mejor Por ser mayor O menor Nunca Olvida Traerme Una flor Es sordido El único Y yo diría Tédrico Someterlo todo Al sistema Métrico No ves Que no sé cuánto No sé Y ya no me sé Más todavía Me la tengo que aprender Y aunque en rigor No es mejor Está bastante guapa A dormir No te he hecho gracia Porque no eres inteligente Pero en realidad A mí yo me reí bastante La primera vez que la escuché A dormir No está hecha la miel Para la boca del asno Había una canción Que era Me la cantaron Hace mucho No la había escuchado nunca Con esas premisas No sé yo ¿Qué quieres que te diga? A ver si la encuentro Hay que la va a buscar Nos quedan Andamios O ya esas cosas Dejamos de usarlas Ah pues sí que nos quedan Un cojón y medio Lo voy a usar No No es vuestro ¿Qué has buscado? Canción Que me sé No Era de Que bonito es Cogerte De La mano Mientras Aprieto El culo Para Soltar El Troñón Que bonito Es Mirarte Esos Lindos Ojos Tiernos Como La mierda Que Suelto Y sigue un montón Más de estrofa Pero no la sé Lástima Porque tiene como buena pinta La canción La cancionela ¿Sabes cuál canción Te gustaría más? Sorpréndeme Que gustirrinin Que gustirrinin Tendría yo Si grabara Sin ti Un momento Un momento Que tu cerebro No sabía decirte Cuál era la buena Y cuál era la que querías cantar Exacto Por un momento Has 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 convergido En una mierda De las dos Lo he intentado Lo he intentado Pero lo has pillado ¿Verdad? ¿Has pillado en directo Ángel? No lo vamos a hacer ¿Algo más? Me voy a cortar un día Las venas Ahora mismo Solo rol Más allá de gameplays Solo rol Incluso de la planta Incluso de la planta Pérean Ya voy como muy retrasado Y me estando Cada día más pereza Ya ha empezado O sea Ya llevo la mitad Los cojones Llevo como Un Nada por tanto ¿Análisis de qué? Del Sekiro Acabo No, se acabó Uy Pero Tío O sea No Que te crees ¿Sabes? No, no Cada cual es Perdona Que tú dijiste Vamos a hacer un vídeo Recopilatorio De los mejores momentos Te dije Hazlo tú Y no lo hiciste O sea Si alguien tiene poca voluntad Eres tú Así que no me jodas No, no, no Si yo no digo Que tengas mucha voluntad O poca voluntad Ángel No te he dicho nada de eso Hombre ¿Entonces? Solo nada ¿Nada qué? ¿Has dicho hay gente que qué? Hay gente que qué Tú no eres capaz de hacer nada Por ti mismo Nada No, no Es que no he dicho gente No he dicho gente ¿Y qué has dicho? ¿Has dicho cada uno? No, que cada uno Pues yo qué sé Que hará lo que quiera Lo que le plazca Esto es una puta mierda Lo estoy haciendo mal Te estás cabreando ¿Verdad? Me estoy Estoy hasta lo cojones ya de esto Ay, Jesucristo Cállateo de mierda No, no, no Podéis decir Dios Ni nada De esta vosotros No No podéis ¿Sabe o qué? ¿Sabe o qué? Sabe Ay, ahora sí ¿Ara sí? Ahora sí ¿Cómo se llama la chica? ¿Sara? 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 ¿Cuánto apostarías? ¿Cuánto? ¿Cuánto apostarías a? ¿Apostarías a terror A que se llama Sara? Uf No Se llama Sara Se llama Sara Toma Así que yo para los nombres soy ideal Sara Goza Ese chiste lo ha Ese chiste tú lo conoces, ¿no? No ¿No? No, no Pues esto es el colegio de Jaimito Que por algún motivo es como muy recurrente Sí, el Jaimito siempre está en todos los chistes, ¿eh? Y le dice la profesora La profesora muy original La de ella Porque lo que dice no tiene nada que aprender O sea, no vale Como aprendizaje no vale para nada Le dice a los chavales ¿Tenéis? Pero yo tengo, perdón Yo tengo una pregunta ¿Es siempre la misma profesora? Hombre, el Jaimito va creciendo Tiene otro Otros profesores Le dice a Jaimito A ver, tenéis que hacer Tenéis que hacer Representar Eh Provincias Entonces ya Jaimito Dibuja Joder Dibuja un castillo Y hace Roar ¿Qué provincia es? Castilla y León Muy bien Jaimito Eres un genio, chaval Te la has currado Tremendamente Llega Pepito Pero Jaimito siempre va al final No, pero en este chiste no Llega Pepito En este chiste no va al final Ya verás Llega Pepito Y dice Coño, que cosa más rara está haciendo este hombre ahora Llega Pepito y dice Dibuja Borra Deja el mismo Deja el mismo castillo Coge un boli Lo rompe Sale toda la tinta ¿Qué es? Castilla La mancha Madre mía Pepito Todo A los Guinness Listísimo Fiera Figura Monstruo Muy listo eres tú Muy deserlisto Sí, sí, sí Increíble Y ahí sale Sara Mierda Y se sube la falda Se va a la jabraga Empieza ahí Chaca, chaca, chaca Va a tocarse la parusa Y dice Pero Sara ¿Pero qué está haciendo? Pues Salagosa Ay, señor Y entonces dice la profesora Como siga haciendo eso Te corto la mano Entonces Salamanca No voy a decir nada No, no, no No voy a decir nada Vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi abuela? A lo mejor está jodiendo a las provincias Es mitad del comedor Te imagino Con la mantequilla Con la mantequilla y el perro ¿Qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Si el abuelo es gay ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Si el abuelo es gay ¿No conoces esa canción? Si la conoces Tampoco ¿Qué buena es? ¿Qué buena es joder? Yo no veo a los gilipollitas Esos que te gustan ¿Qué gilipollitas? Esa mención alcoriza El abuelo El abuelo es gay Del chibi Oh, vale, ya sé cuál es Si me dices el chibi ¿Sabes que el chibi es de aquí de manises? Tenía entendido que sí La verdad me la chufla bastante No tengo ya nada que ver con ese hombre Creo que Creo que Chibi es la canción Que te estaba cantando yo antes A ver, suena algo Que podría hacer él Claro, claro Así que me lo puedo creer Oh, no Tú tienes madera de esta blanquita ¿Tú qué estás haciendo? La tienda de cosas Pues la tienda de cosas No necesita madera blanquita Si necesita, coño Pues tendrás que esperar a que acabe Porque no hay más madera blanquita Voy a ponerme la blanquita Ay, que necesito Madera blanquita ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Sabes que a veces te odio tanto? Soy un virus Infecto las mentes humanas Cojones, no nos queda nada de madera blanquita Sí, sí que nos queda La llevas tú Tengo un porrón Aquí hay una poca, pero muy poca ¿Quieres madera blanquita? Hombre, pues si te ofreces No, no, aquí no te ofrezco yo ni de coña Sí, si te ofreces A darme tus servicios carnales A cambio de nada ¿Cuánto te tendría yo que pagar? Para que me follaras ¿Tú te das cuenta que sería yo? El precio existe Eso está claro Yo no sé Una vez salió el tema de conversación Con Parsa Que fue ¿Vosotros os dejaríais que haciera por culo? Y yo en plan Depende de cuánto Y dice todo Ala, te vas a vender Y yo Pues depende de cuánto Bueno, pero Pero lo que De este tema ya hemos hablado Ya se nos estamos quedando sin ideas Que claro Que existe un precio A partir del cual Sí Y un precio Que un euro más Ya no O sea, perdón Un euro menos, no Ese número existe Hay que encontrarlo A mí si me dice Si me dice alguien ahora mismo 12 millones de euros Compro 11 millones de euros Compro 10 millones Ya me estás Ya te estás bajándolo, ¿sabes? 10 millones de euros Esto Con tu casa pinajamos 10 millones de euros Por 10 millones de euros Creo que puedo vivir muy bien Por darte por culo 10 millones 10 millones de euros Puedo vivir toda la vida, de hecho 9 millones 10 millones de euros 8 millones ¿No? ¿No? ¿8 o no? No, realmente sí 7 Un millón Un millón Por un millón Yo me dejaría 999 mil No, no Ya te estás pasando 999 mil No estoy tan desesperado, hombre Es casi un millón Por un euro Le digo No, no, no Por un euro no 999 mil Por mil menos Ah, ni de puta coña ¿No? Por 999 mil no Pero por un millón sí Vale, muy bien Nos estamos acercando 999 mil 500 ¿Novecientos qué? 999 mil 500 No, ya no 999 mil 999 O sea, por un euro No, no, no Realmente Eso te da igual Simplemente estás pensando En que con un millón Vas bien ¿Vale? En el puto millón O sea, pero si de verdad Ahora mismo apareciera Un jeque árabe Un magnate Y te dijera Toma, un millón de euros Bájate los pantalones Compro Ya te lo he dicho Te cierra los ojos Y figúratelo Ángel, que es un puto millón Bueno ¿Eh? Que el culo puede Volver ahí Vale, pero adelante de cámaras Lo va a ver todo el mundo No, ya, ya no 12 millones Lo ve todo el mundo Ahí sí ¿Por 12 millones? 11 millones Lo ve todo el mundo No, no, no ¿11 no? No ¿No? Yo soy una persona cara Por un millón Que ya no Que ya no A ti ya te da igual ¿No? Yo soy una persona Muy cara Discrepo ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones Hace la lana de colores? Con colorines Pedazo de zoom normal Pero solo es uno por uno Vale ¿Por cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero? ¿Tú por cuánto dinero Te dejarías darte? No estamos hablando de mí hoy No, sí, sí, sí Hoy no ¿Por cuánto dinero Dejarías Que le diesen a la guacha Delante tuya? ¿Por cuánto dinero Dejaría yo? Yo no dejaría eso Ah, no Si la guacha me dice Oye, mira Escúchame Me han ofrecido ¿Cuántos millones? Si me dan Si Si me follan delante tuya Yo en plan Si tú estás a gusto Y los millones Pues vale Me cago en la puta Realmente lo he hecho mal Pues ya no lo voy a corregir Mal se queda No se puede quedar mal Hombre, Ángel No, no, no Me he equivocado Pero yo admito mi error Me he equivocado Lo siento mucho Me he equivocado No volverá a pasar Claro, pero es que Esto queda feísimo Tú Lo voy a cambiar En creativo Entonces esto tiene que ser Uno más alto Pero imagino que sí Simplemente es esto Uno más alto Ah, que es para que El gilipollas este Pueda salir Pues no No me interesa Que el cabrón Este se salga Hombre, no, no La idea es que no salga él O sea, se puede mover Por todo el recorrido Todo lo que quiera No pasa nada Pero está encerrado Claro, esa es la idea Es como el sur de Truman Puedes moverte Por donde quiera Pero está encerrado Ajá Ah, buena peli La vimos juntos De hecho, creo No Sí, para ética La vimos juntos Sí, en mi casa Eso que la vi para ética Pero junto a ti Sí, sí Te dije Me la he descargado ¿Quieres verla? Yo me dijiste Te la he descargado Tú no te descargas Una sola película Nos mentiste Tantos años Me la descargó Mi madre Pues eso Tantos años de mentiras Estás diciendo Yo me descargo la película No te descargaste nada Tantos años De putas trolas Y mentiras Yo le decía A mi madre Mamá Tal película Tal serie Y ella decía ¿Decía qué? Marchando Tantos años de trola Sí, me da mierda No te descargaste Ni una sola película Coño, lo he vuelto a hacer mal A veces creo Que eres tonto Luego Luego te miras a ti mismo Y dices Es verdad Luego me lo demuestras Sé lo que es un tonto Eres un puto abusador Soy José, Emma Los abusadores Se quejaban Se burlaban De la gente inteligente Yo soy La siguiente etapa De la evolución ¡Hijo de puta! No será a mí, ¿no? También También Yo no sé Qué sentido Tiene la evolución De Minecraft O sea Qué evolución De Minecraft No, no, no Ahí no Ahí no Lo he oído El que lo explota Lo paga Qué sentido Tiene No, en serio Qué sentido Tiene No sé Qué me estás hablando Tampoco se ve En cámara Así que Qué es lo Los putos Los putos creepers Qué es lo que te ocurre Vamos a ver No es el único animal Y existe animales de verdad Que cuando van a Se ven en peligro Se suicidan Pues es que este no se ve en peligro Este simplemente es en plan Quiero ser amigo mío Y hace Bueno Hay gente ¿Qué es lo que se ve en peligro? Ahora Ponte tú A reparar esto También Con los putos Mierda Los creepers Hijos De la gran Puto A veces me canso tanto Ángel A veces Tú estás cansado siempre Es un puto Ya yo mal hecho Tú estás cansado siempre 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 Día tras día El cansancio No es un estado En ti Es una constante ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha explotado un prequipero? No sé ya lo que estoy diciendo ¿Te ha explotado un señor? Sí Un señor malo ¿Y te ha Y te ha tocado ¿Dónde te ha tocado el señor malo? ¡Hala! Aquí en medio ¿Sabes cómo se soluciona esto? Poniendo luces dentro Porque Como bien veo No las has puesto Te pasa una El ser humano Es el único animal Que tropieza dos veces Con la misma piedra Pero no solo eso Sino que además Le echa la culpa Al césped No a la piedra Y no solo eso Sino que no la retira El ser humano Es sencillo Como un Como un chole ¿Como un chole? Como un chole ¿Un chole por qué? Bastante sencillo Un chole, ¿no? Chocolate Le echa para estirizada Ya estamos Con la terminología Le echa para oteurizada ¿Tú crees que iluminar Así de esa manera Era necesario? Pasteuriza me está ¿Cómo se hacía un azah? Ah, el azah ¡Azah! Bájate para acá Y la azah No baja He hecho un azah De diamante ¿Te parece bien? Si la gastas Te dan un logro No Sí Se demostró que no No No, es un logro Coño Si vas a logros Lo pone Ah, ese logro Es del reach Creo, ¿no? Que no es del reach Que está en Minecraft Vas a progresos Vas a la bala de Eno Y pone Agota los osos De una azah De diamante Y replanteate Tu vida Literalmente pone eso Puedes mirarlo A veces me odias, Ángel Ah, no A mí me da igual Hoy estoy feliz A mí me da igual Lo que digas Tú sabrás Tú eres el que Hoy Hoy tú estás Con la cabeza hirviendo Yo estoy hoy Bastante guapo Tú siempre estás guapo Ya lo sé Es que con el pelo corto este Mal Ganó bastante No Al contrario No me gusta nada Pues no te lo pongas Pero quería ir a la entrevista bien No quería ir a la entrevista Pareciendo un Pero te la van a hacer Un puto Pablo Un perro Como que me van a hacer qué No me van a ir a la entrevista Pero si ya me la hicieron Subnormal No me escuchaste ayer Si me la habían hecho ayer Eso es lo que a veces Escucho yo la gente Si me la hicieron ayer Saco de push Ahora vengo Vale Ahora vengo Me burlo de tu madre No mi madre Mi yaya Lo mismo es Pues sí La verdad que sí La misma La misma La misma La misma sangre Corre vuestra vena La misma culpa tenéis De que tú estés vivo Eso es un ataque muy grave ¿Lo sabes? No Esto es un ataque grave Gilipollas Hay gente tonta Pero que tú no me puedes llamar tonto Ya estamos No tiene sentido ¿Por qué no? No tiene sentido Porque es como si yo te llamase Virgen No tiene sentido Cada uno lleva sus papeles Cada uno lleva su rol En esta vida En este mundo En este canal En este mundo de Minecraft A ver Tonto Yo sé Yo creo en la teoría De las inteligencias múltiples Como buen sabedor La inteligencia múltiples Es una teoría bastante importante Yo me considero Poco inteligente En algunos sentidos Pero en la mayoría De ellos Estoy bastante bien Ahí al fin y al cabo Cuando decidí Cuando dieron a elegir Entre ser guapo Y social O sea inteligente Yo escogí inteligente No sé por qué Porque Pablo tiene una lista De las señoras Que se ha Que se ha manufacturado Y yo tengo Una lista de películas En las cuales Se incluye La La colección de Koyaniskatsi ¿Era japonesa? No es japonesa No sé No sé No tengo ni idea De qué es Koyaniskatsi Hay toda la película Koyaniskatsi Que no Solo al principio Koyaniskatsi Vamos a dormir Anda Koyaniskatsi 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 Ya estoy durmiendo Primo Llaman a mi puerta Me va a tocar y abrir ¿Sabes? ¿No? Pues abre primero Me voy a O sea Que te vayas a dormir primero Eh Sí Ahora vuelvo Oh Oh Puedo pausar la grabación Oh Oh Madre mía Lo de pausar grabaciones Es la hostia Sí, sí, sí A mí ayer me vino de perlas Tú Bueno que Eso Que nada Que era Nada Era la cartera ¿Que la habías perdido algo? Sí No Trae un paquete Para mi hermana ¿Qué es? Pues No lo he mirado Porque es el correo ajeno Y no se puede mirar En el correo ajeno ¿Tú miras los paquetes De tu hermano? Yo a mi hermano No le miro ni siquiera El paquete Pues entonces Claramente no No he mirado lo que es Ni me interesa De repente Es un pedazo de dildo Te puedes quitar Dolón Bueno Pues si lo es Pues si lo es Me alegro por ella Es suyo Y le preguntarás Dónde la has comprado ¿Para qué? Joder Es que ¿Dónde lo he comprado? Anda que no No es fácil Conseguir objetos sexuales Hoy en día Me jodas Por favor Madura un poco Hombre Venga ya Hombre Si yo quiero ¿Cómo se llamaba la cosa esa Que yo me quería comprar? Es que se me olvida el nombre La que me tienes que regalar Oh sí Oye ¿Qué cojones me dices tú? ¿Me has hecho un martillo De estos del de 20? Porque si es así Dámelo ahora mismo Es que hay veces Que no te portas bien conmigo Así que Ah bueno Ya estamos Chantaje de regalos Está muy feo esto Mira un murciélago Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Josema! Sí, hijo de puta ¿Qué? Que había un murciélago Y te lo quería enseñar Pero no me has dejado enseñártelo No me mates No me mates Por favor No me mates Me muero Pero te mueres por tu culpa Yo no te he hecho nada ¿Eh? Que Que estamos hablando No lo sé Ah sí De la fantasía esta De De follar Que Esa cosa que Zap, 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 zap Y ocurre la magia ¿No? ¿No era algo así? Zap, 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 zap No era así Me lo describiste así Sí Fácilmente El Satisfyer Creo que era ¡Eso es! ¿Cuándo me va a comprar uno? Cuando las ranas Críen pelo Aló ¿Te compro uno yo? Ahora te digo Tengo tres Probablemente Eres un semental Esto está siendo Un puto coñazo ya ¿Eh? Sí, sí O sacas tema de conversación Ángel O yo aquí Lo siento mucho Pero No puedo No puedo hablar contigo Si no sacas tema de conversación No, digo el tejado de esta cosa Que ya me está Me está dando mucho asco Que lo voy a dejar por aquí Porque no falta madera además O sea, no voy a tener Para hacer suficiente Me hace falta madera Y no tengo madera Así que ¿Cómo? ¿Tú has acabado la tuya? ¿Qué? Que si tú has acabado La granja esa Por supuesto Estoy encima ahora Decorando la de la La del herrero Muy bien A ver Tu vídeo era de 10 minutos El mío era de 20 A ver Es cuca En mona Coño Es más pequeña Su puta madre Pero bueno Es para tener 3 granjeros Encerrados Tampoco Hace falta mucho más ¿Tres? O los que tengamos ¿Cuánta gente? A ver Josema ¿Cuánta gente te crees Que cabe en cada una De estas cosas? Estas cosas son De para vivir uno La estamos haciendo Cosas pequeñicas Más que nada Por básica pereza De no me apetece hacer Algo grande ¿No? Algo O sea Claro Una mega tienda Super grande Porque somos bastante Vagos en realidad Todavía quedan 35 episodios De esta puta serie Y es que no se acaba nunca Cojones Bueno Pues no es malo Pues no es malo Y como la serie es mía Te aguantas Oye Que bien funciona Tu Tu Esta de azúcar ¿Estás orgulloso de mí? Si, si ¿Nos podríamos? ¿Sabes lo que podríamos? Mira Ya se va a ocurrir una idea Para un otro episodio Vamos a ir a por zorros Es que todo lo que son Episodios de ir a por Que implican Que de verdad Tengamos que saber Donde están Me da una pereza Pero es necesario Porque no lo sabemos Vamos a por zorros Pero tenemos que ir En la máquina Que he construido Esa de movimiento perpetuo Si la mejoras No se puede mejorar La velocidad En la que es Son los tics de Minecraft Vaya por dios ¿Ves? Esas cosas en la Java Edition No se pueden hacer ¿Aún? No No, nunca Nunca Que ya te lo dijeron Que no se pueden Que no Que no Que no se puede replicar Ese modo de De programación Que sí Que tanto tú como yo Que no sabemos de programación Decimos como ¿Por qué? Que tontería ¿No? ¿Por qué no se puede Programar un No, no Dicen que no Que los que más saben de Java Están allí en Mojang Diciendo que esto No se puede arreglar Que no se puede O sea, no se puede duplicar En un sistema Que no sea el de Java Porque no tienen ganas De pensar No, José Para la gente que está fuera Esas cosas siempre son como Uy Pues ¿Por qué no hacen esto? ¿Verdar esto? Pues claro ¿Verdar esto? Ya está No, José Las cosas no suelen ser tan fáciles ¿Eh? Así que te vas cayendo La putita boca No tienes ni puta idea La putita boca ¿Eh? No, no, no Tienes ni puta idea Tus palabras a veces Me hieren, Ángel Eso está bien Significa que no lo hago mal Del todo 55 minutos Te quedan 5 minutos Para hacer Algo Tienes 55 minutos Para hacerme Tienes 5 minutos Para hacerme reír Adelante ¿Sabes que el otro día Me pegué una hostia En el instituto Que casi Me quedo ahí? Ajá Te lo explico Tienes Adolon fuera Ya, bueno Volverá a entrar Te lo explico Hay una escalera Que es enorme Pero no sé Quien la construyó No pensó en En gente En gente imbécil ¿Vale? Gente imbécil Porque yo Lo reconozco Hay veces que soy bastante Mira como queda todo esto Qué bonito A ver, arriba Hostia No, arriba Arriba no la he acabado Ya, pues esto queda guapo Está bastante bien Mira, te lo explico aquí perfectamente Las escaleras Lo vas a ver Mira, mira Baja, baja, baja Es como Si vas subiendo ¿Vale? Y este hueco de aquí Entre la pared Esta Y el ladrillo ¿Ves ese hueco de ahí? Ajá Ahí metí yo el pie Tuvieron que venir Dos profesores A levantarme Ahí 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 has bajado Al menos Punto y medio De la credibilidad Eso lo dijimos Anoche en el bar Anoche en el bar Dijimos que cada vez Que José me ha contado Una historia Le asignaríamos Un nivel de credibilidad Del 1 al 10 Cuando ha dicho Lo de los dos profesores Ha bajado un poquito Totalmente cierto Y verídico Ya, ya Pero Es bastante meme Pensar que en realidad Miente Porque como siempre Tienes anécdotas Tan exageradas Al fin y al cabo Borja Borja Magdalena Siempre contaba 20.000 cosas graciosas Y luego eran todas Mentiras Era un fantasmón Lo mismo que Javi Un amigo mío Que también contaba Muchas cosas Que una vez me dijo Eh, Ángel No sé qué Por fin he perdido A virginidad Ah, pero no la habías perdido Ya, pero antes era broma Bueno, pues Si te esperas Que me lo cree A partir de ahora Arturo me hizo eso Es bastante triste Yo no sé ¿Para qué de mentir? A ver, de repente Carmen y yo No estamos juntos No llevamos dos años juntos Solo es por lo que te decíamos Todo lo que nos metíamos contigo Le estás pagando Cada Cada dos por tres Mensualmente Le tienes que pagar una cuota Hombre, nosotros aún nos hemos visto follar Así que Ni me vas a ver follar Pablo tenía ese deseo Ya, Pablo tiene muchas cosas En mente Y muchas cosas Que no van a salir Por ejemplo Verme follar ¿Cuánto dinero? Y que mira que Pablo y yo Podemos reunir dinero ¿Para qué hace? No lo quites Sí, sí Voy a hacer Pablo y yo ¿Podemos asignar un pequeño presupuesto Para pagarte y verte follar? Pequeño presupuesto Para vernos follar Claro ¿Tú crees que eso va a...? ¿Cuánto? Danos un precio Venga, va Pero realista Pero realista ¿Realista? Realista Ya te lo he dicho Un millón No, eso no es realista Tienes que ser realista Que mira que la... Es decir, la comparsa La charanga da mucha pasta Al parecer Me he equivocado yo De trabajo en la vida Ve a la charanga ¿Tú sabías tocar un instrumento, no? Me duele tanto que digas eso Que voy a saber tocar yo Yo no sé tocar nada Ah, no Pues los cojones Los tocan muy bien muchas veces La flauta Nada más La flauta dulce Pero ya no sé Ya no me acuerdo Que no me disparen, mierda Estoy trabajando No como otros Que están haciendo nada Es que ya No, es que ya no me apetece hacer nada más Así que ya no me acuerdo Bueno, si tengo lo que se llama salvoconducto Que es que he trabajado en la cacharra esta del templo Todo lo que tú dijiste que vas a trabajar Y no has trabajado Así que se me permite dejar de trabajar si me apetece Pues yo no te lo permito Pues tú no mandas en mí Es al revés Te he aprendido ya Siempre te confundes Pero qué joder Al fin y al cabo El que tiene el vídeo que puede subir Mira, ¿sabes lo que me puedes traer, Ángel? El que tiene el vídeo al Furby Soy yo ¿Sabes lo que me puedes traer? Joder ¿Me vas a traer? Tú dirás Una fogata ¿Sabes lo que es, no? Sí Pues me vas a traer dos Dos fogatas Dos fogatas Marchando Y también vas a traer piedra lisa Piedra lisa Marchando Toma, piedra lisa Toma Fogatas Suéltamela toda encima Ya tienes la fogata detrás No, estos son farolillos Ah, vale Fogatas No, pero también me sirven También me sirven Para decorar me vienen de puta madre Fogatas Que son como gatas Pero Pero fo Dos episodios nada más hemos hecho Es tristísimo esto Vale Ya tengo dos fogatas Toma fogata ¡No! ¡Hijo de la gran puta! Voy a poner las fogatas ¿Cómo se hacen las fogatas? Tendrás que aprender ¿Y la piedra lisa? La piedra lisa tenemos 80.000 en... Pero no me lo has traído Sótano Te he dado dos ¿Tú crees que con dos yo voy a hacer mucho, no? Sí Te apañas Las fogatas que se hacían con carbón Que no tenemos y palos Carbón ahí, seguro No sé Lo justo, eh Porque tuvimos la kelp Que si no Qué suerte que alguien dijo De coger kelp ¿Quién lo dijo? No lo sé Seguramente la guacha Está en medio Mierda Pues va, en serio No sé cómo se hace una fogata A dormir ¿Por qué no lo buscas? Eso voy a hacer ¿Quién te va a dormir? Sí, ya estoy dormido Fogata 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 Aún no hemos hecho los cristales de Lend Podríamos hacer cristales de Lend Fogata 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 Que no tenemos carbón Dice la madre Que lo parece Fog Fog No tenemos No encuentro las fogatas Vamos a googlearlo Minecrafto Oguera ¿Cómo hacer? Fogata Wiki Amino Ay, no lo había pensado El hijo de puta Este no puede Coño ¿En serio? ¿Así? Toma Ah, sí De verdad Tres troncos Tres palos Vale No tengo cohetes Me los he dejado Tienes que aprender a ser más rápido Con el botón de silenciarte Es que no tengo botón de silenciarte Muy feo Ah, que se hace falta tronco Ah, bueno, tenemos troncos ¿Se ha escuchado mucho? Se está oyendo cosas ¿Cuánta fogata has dicho? Dos De hacer tres Oye, Dolon se ha convertido en granjero Dolon Que se te escapa, Dolon Se ha ido con sus amigos o los del pueblo Amigos, dice Lo has cogido Mal Dolon, algún día te contaré la verdad y historia Vaya, Dolon Bueno, tomas tus fogatas Y tu roca Toma tu piel a la lisa ¿Qué piel a la lisa ya tengo? Espera que te la estoy dando Si me muero Antes de morir me pongo esto Y si me muero pierdo el cubo ¿Mas van las fogatas? No sé Tú sabrás Sí que te ha llegado En esta vida Todo es tener No tengo fogatas, eh José Mateo, tres fogatas Que las has perdido no es mi problema Ah, ya está Un saludo a todos Perdón, a ver si se te ocurre de alguna forma No me has traído Bueno, me da igual A ver si te ocurre una forma de hacerle La locación arriba Y que el puto aldeano pueda subir Ah, con escalera de las normales Pero no creo que vaya a subir Así que nada Un saludo a todos Lo ha hecho bastante bien lo que hay aquí abajo Me gusta bastante Y hasta la próxima Adiós